hola qué tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal foto de aprendizaje hoy quiero hablarte de emprendimiento es un secreto que hoy en día lo que es el entorno otra la situación de trabajo laboral se torna cada día más difícil para los empleados producto de ello hay que tener en cuenta la posibilidad de emprender también no es un secreto que para emprender se necesita muchas veces capital recursos conocimientos que en la mayoría de los casos no disponemos así que en este vídeo te quiero mostrar un modelo de negocio un método que te va a permitir emprender con pocos pasos e incluso con presupuesto cero dar el intro y mira y de lo que te hablo es de la sublimación que está asociado a lo que es la creación de artículos personalizados y yo llevo dando pues un taller asociado al tema por varios años alrededor de 15 veces incluso este taller le ha cambiado la vida a muchas personas al punto tal que algunos han dejado sus empleos para dedicarse a tiempo completo a su emprendimiento de creación de artículos personalizados y obviamente te preguntarás pero no tengo las herramientas para sublimar una taza un tichero un polo chef y en este vídeo lo que quiero es mostrarte cómo tú puedes comenzar con presupuesto cero te voy a mostrar primero cómo tú puedes empezar con una plancha que hacer una plancha que obviamente tienes en tu casa veamos qué digo hola vamos a volver a la audición hola hola el cartón el cartón que lo tenía ya no lo tengo para ti para la noticia digo que no yo no te lo pido ya tenia un cachetero ya tenia ay ni ya ni te salvaste que salió interesante verdad ya sabes que con una plancha puedes personalizar un poloche por ejemplo que diga yo amo photoshop amo photoshop y no tan solo un tichel tazas termos que más gorra mousepad rompecabezas artículos que tu ni siquiera te imaginas ahora te quiero mostrar en la otra parte de este video como tu puedes personalizar la taza con simplemente tener una bombilla una bombilla como esta interesante verdad no lo crees vamos a ver el video y bien este paso es bien simple lo único que debes de hacer es montar lo que es una bombilla de alto consumo que emita suficiente calor a un zócalo montado en una base de madera una vez que tenga esto realizado vas a proceder a colocar la taza junto con el diseño y para que el diseño no se caiga pues vas a utilizar una abrazadera ya sea de forma sintética como ves acá en el video o también la puedes hacer de forma artesanal o casera una vez que la tenga colocada pues vas a encender la bombilla y para este caso le vamos a dar una duración de 10 minutos una vez los 10 minutos pasados vamos a proceder a ver nuestro resultado final que consiste en la transferencia del diseño a través del calor en la taza y listo muy bien ahora que ya sabes que puedes iniciar un negocio de personalizado desde tu hogar y con presupuesto cero quiero hacerte una invitación formal a mi curso Emprende con lo Personalizado un curso que aparte de que puedes conocer todo este mundo de los personalizados también vas a aprender a crear diseño gráfico utilizando Photoshop Illustrator así se eliminan todas las excusas y vas a tener una oportunidad de emprender como la he tenido yo y otro de mis participantes te invito a que haga clic en el enlace que está aquí debajo y además puedes probar la confianza porque te brindamos 7 días de garantía hasta aquí este video tutorial espero que te haya gustado y que puedas ver en esto de los personalizados una oportunidad de emprender desde tu casa chao chao